El señor Pedro Herrera, Secretario General del Movimiento de Integración Campesina. ¿Cuál es la situación actual del señor candidato Gilbert Córdoba? Bueno, él ha presentado una querella contra el señor Anthony Valdivieres Urbina por el delito de disfamación, calumnia, al haber presentado una denuncia penal contra nuestro candidato. Y es el Poder Judicial el que determinará cuáles son las consecuencias de esta actitud que ha pretendido o ha involucrado al candidato tratando de que la provincia de Morocón los electores más que todo pierdan confianza en su persona. ¿Estará brindándole una conferencia a los medios de comunicación? Efectivamente, el día de mañana vamos a traer una invitación a todos los medios de comunicación para una reunión con el candidato donde les explicará detalladamente cuáles son las causas de este problema que se ha originado. Y esperamos que todos asistan para que de esta manera Gilbert Córdoba pueda hacer su descargo y darles a conocer más que todo ustedes la preocupación de este problema que lo ha involucrado. ¿Usted había tomado una decisión de renunciar al cargo como secretario general? Sí, yo he manifestado que fue... Por eso he venido a la radio con la finalidad de pedirle disculpas del caso tanto a los militantes, simpatizantes y la población en general porque fue una actitud un poco apresurada, lo reconozco, a leer estos artículos que salían en los diferentes medios de comunicación. Y yo soy honesto en pedirles la disculpa del caso a los militantes, simpatizantes y a ustedes como periodistas también, porque de alguna u otra manera mi preocupación iba en el sentido de que esto estaba prácticamente tratando de prestigiar al movimiento político al cual políticamente, valga la redundancia, yo estoy monitoreando este caso. Usted en cierto caso, en cierto modo había perdido la confianza en esos instantes. ¿Qué le hizo recobrar la confianza? Bueno, la confianza en el sentido cuando yo me he serenado y me he dado cuenta que a veces las publicaciones que salen en los diarios no siempre dicen la verdad. Y más que todo me llamó Gilbert casi a las 8 de la mañana, me llamó a mi celular y me explicó detalladamente las cosas como eran. Y esto me devolvió, digamos, un poco la tranquilidad del caso. Anoche hemos tenido una reunión muy amplia con él, donde le he expresado mi solidaridad y le he pedido también la disculpa del caso a él y a todos los militantes que asistieron en la noche a nuestro local. Bien, entonces el proceso aún continúa. De darse el caso, de comprobarse que está involucrado en estas acciones el señor Gil del Córdoba, ¿cuál sería su posición? Bueno, yo no creo que... Yo ahora ciertamente pienso de que no se va a poder probar un caso de estos. Yo tengo la plena certeza de que no. Y que lo único que nos espera, amigos, es prepararnos, porque esta campaña sucia ya empezó. Y que nosotros de alguna u otra manera vamos a tratar de contrarrestarlo. Pero, como les repito, sin insultos, sin diatribas, sin calumnia, contra ningún calamidad. Nuestra prioridad es usted. Informamos con responsabilidad social.